Los niños y niñas de infantil y primaria comienzan el curso con mucha expectación, nervios, risas y algunos llantos, sobre todo de los más pequeños. En el colegio Tinar, los padres y madres estaban convocados a las 11 de la mañana. Tras escuchar los himnos de España y Andalucía, la directora Pilar Martínez dio la bienvenida a la comunidad educativa, junto con la alcaldesa y concejala de Educación, Concepción Ramírez, y la edil Monse Bailón. En su breve intervención pidió a los padres y madres implicación con el centro, al ayuntamiento apoyo, a los maestros y maestras ilusión y a los niños y niñas muchas ganas de aprender. Al alumnado deciros que la comunidad educativa espera de vosotros que pongáis ilusión, entusiasmo, esfuerzo y muchas ganas de aprender. A las familias en este día en el que iniciamos el curso, os pido vuestra colaboración y participación. No solo en el proceso educativo de vuestros hijos, sino en la vida diaria del centro. El colegio Tinar de línea 4 tiene una matrícula de 680 escolares de infantil y primaria. Una de las novedades del nuevo curso es la extensión del bilingüismo de inglés a la asignatura de Educación Física para el alumnado de primero de primaria. Mientras que en los servicios de comedor y aula matinal, el colegio presenta una lista de espera importante. En el colegio San Isidro Labrador de El Chaparral ha comenzado el curso con normalidad. Los 350 alumnos y alumnas matriculados se han incorporado en las aulas en una jornada de muchos nervios para los escolares. La directora, Encarnita Ávila, que afronta su último curso antes de la jubilación, espera que sea una realidad el nuevo colegio esperado desde hace años por la comunidad educativa de El Chaparral. En declaraciones a los medios, la alcaldesa recordó que las obras, según la Delegación de Educación, comenzarán en el primer trimestre de 2019 y subrayó el compromiso del Gobierno andaluz para hacer un nuevo colegio en El Chaparral y dar cumplimiento a las reivindicaciones de la comunidad escolar. Yo me remito a las declaraciones que hizo el delegado, aunque yo estoy semanalmente en contacto con él. La última declaración que hizo el 30 de julio es que el compromiso, por supuesto, es firme y está decidido, pero que las obras comenzarían en el primer trimestre de 2019. Espero que sea así y si puede ser antes, pues tanto mejor.